Aries. Lo que hagas o digas influirá directamente en la actitud de tu pareja. Piensa bien antes de hablar. Las circunstancias te favorecerán y al fin llegarán las oportunidades por las que has luchado. Hoy destacarás en tu trabajo. Tu número de la prosperidad para hoy es el 16. Tauro. Una pequeña discusión con tu pareja te hará sentir insegura sobre sus sentimientos y estarás triste. No arriesgues demasiado en el proyecto que tienes en mente. Las ganancias no serán tan buenas como crees. Espera. Tu número de la prosperidad para hoy es el 14. Géminis. Te decidirás a terminar con esa situación que te inestabiliza y pedirás decisiones claras. No aceptes compromisos sin haber dejado claro el tema económico. Te evitarás molestias futuras. Todo lo que emprendas en lo laboral será exitoso. Tu número de la prosperidad para hoy es el 1. Cáncer. Analiza los errores que has cometido, asumiéndolos será mucho más fácil superarlos. Un nuevo proyecto te abrirá paso a nuevas experiencias laborales y a contacto con personas que te apoyarán mucho en tu profesión. Tu número de la prosperidad para hoy es el 13. Leo. No presiones para ser el centro de atención de la persona que amas. Deja que los sentimientos fluyan. Evaluarás tus logros y sentirás que puedes hacer mucho más. Te trazarás nuevas metas y empezarás a trabajar en ellas. Tu número de la prosperidad para hoy es el 2. Virgo. En el ámbito sentimental, si equilibras las cosas adecuadamente conquistarás. Tendrás ideas novedosas con las que darás un nuevo impulso a tu estancada situación económica y laboral. Tus propuestas encantarán a tus superiores. Tu número de la prosperidad para hoy es el 6. Libra. No te desanimes si sientes que las cosas no te van bien en el amor. Pronto una nueva ilusión llegará. Estarás ansiosa y tratarás de hacer muchas cosas a la vez, lo que traerá confusión a tu entorno. Cálmate y ordénate. Todo te saldrá mejor. Tu número de la prosperidad para hoy es el 5. Escorpio. Tu ánimo cambiará con una sorpresa muy agradable que recibirás de alguien que te interesa. Tu compañerismo y desinterés serán retribuidos. Hoy terminarás con un trabajo complicado gracias al apoyo que recibirás. Tu número de la prosperidad para hoy es el 15. Sagitario. Mira a tu alrededor. Hay personas interesadas en ti que sí te pueden ofrecer lo que te mereces. Te preocuparán algunos desacuerdos con alguien muy cercano en lo laboral. Defiende tus intereses con diplomacia y la amistad no se verá afectada. Tu número de la prosperidad para hoy es el 11. Capricornio. Solucionarás un desacuerdo con tu pareja gracias a la intervención oportuna de un amigo. Cambios positivos a nivel laboral traerán estabilidad y aumentarán tus ingresos. Pero cuidado con los gastos excesivos. Espera un poco hasta que tu economía se consolide. Tu número de la prosperidad para hoy es el 10. Acuario. Te sentirás muy confundida sobre tus sentimientos. No tomes decisiones por el momento. Establecerás prioridades y dedicarás más tiempo a tus asuntos financieros. Estar mejor organizada te permitirá solucionar satisfactoriamente tus compromisos pendientes. Tu número de la prosperidad para hoy es el 4. Pisces. Reconocerás tus errores y te disculparás con quien inconscientemente heriste. Tendrás oportunidad de hacer una inversión. Cuida la parte legal. Si todo está en orden, no tendrás problemas a futuro. Tu número de la prosperidad para hoy es el 22.